Bueno, pues sudarlo, sudamos bastantes. Es una obra complicada, una obra así bastante complicada, sobre todo de atmósferas, ¿vale? Porque de repente tienes que salir, estás en un momento dado en el escenario, fuera del escenario, entonces tienes que entrar ya con el personaje, con lo que le está pasando, con todo, y luego es complicado también hacer entrevistas cuando te están presionando por otro lado. Bueno, es lo que hay. Son compañeros generosos, ¿eh? Y a... Chupafocos. Que es un placer trabajar aquí, que el proceso está siendo muy interesante y a nivel personal, y que estoy encantado de la vida. Es laborioso y trabajoso, y muy difícil, pero estoy encantado de la vida. Pues sí, sí, que es muy trabajoso, y tal, hay que cantar, hay que bailar, cosa que a mí me está costando mucho. Lo de las coreografías y las canciones, pues es difícil, pero ahí estamos, cada día sale mejor. Miquel canta muy bien y baila muy bien, pero nosotros tenemos un hándicap ahí, y bueno, lo superamos así como podemos. Bueno, pues que el verano es un lugar y que es este espacio en el que estamos trabajando, un espacio único en el que pasa un mes de las vidas de estas personas, en ese lugar en el que intentamos pasárnoslo muy bien y disimular las tragedias que por debajo tenemos todos viviendo en nuestras... Entonces se parece un poco a Chekhov, ¿no? Se parece mucho a mí. Yo que vengo de hacer datos no me recuerda mucho. En los rusos, básicamente. ¿Y la gente va a ver una obra así muy rusa o se va a sorprender un poquito? No, yo creo que se va a sorprender, sí, porque la adaptación de Miguel no tiene nada que ver. Es muy actual y es bastante... O sea, es muy... Tiene mucho punch. Yo creo que no tiene nada que ver con la original, absolutamente nada que ver. Eso la verdad que a Gotti igual en la esencia les va a resultar más fácil. Tiene la esencia, pero no se parece. Pero que no... La forma es muy española. Hay algo ruso, pero... Es más, Miguel, de la Arkeana. Es de la Arkeana, más que de la Arkeana. Exactamente, es de la Arkeana. Es de la Arkeana. Muy bien, muy bien. Venga, entonces emplazamos a la gente al 13 de abril, ¿no? Sí. Desemplazamos, desemplazamos. Es que esto va a ser un éxito. Además, estamos todos buenísimos. Salimos en bañador, bikinis... Sí, sí, sí. Es verdad, que también hay que aprovechar para ver a todos ahí la carne. Empezó el verano en la abadía antes de tiempo, ¿no? Empezó el verano en la abadía, sí, sí. En los escuelos salimos todos muy guapos. Y lo hacemos todo muy... Lo vamos a hacer todo muy bien. Pues nada, hasta entonces. Chao. Venga.